Autoridades municipales en conjunto con la Comisión Estatal de Arbitraje Médico llevaron a cabo la firma de un convenio con el objetivo de atender de manera oportuna a las personas que tengan alguna controversia por la atención médica. El alcalde Ismael Pérez Ordaz comentó que este convenio será de gran ayuda para los celayenses, ya que de esta manera no tendrán la necesidad de acudir hasta el municipio de Irapuato a realizar sus peticiones. Y bueno, aquí de lo que se trata es precisamente de eso, de llegar primero a una conciliación y lo que estamos haciendo al firmar este convenio es que esta comisión nos apoye y nosotros nos apoyemos cuando exista cualquier reclamo por parte de la ciudadanía en algún tema de este tipo. Y bueno, pues aquí hay la mejor de las voluntades por parte del municipio de capacitar a personal que atiende las barras de recepción en diferentes lugares pues para que podamos orientarlos bien y tener el contacto directo con la comisión y con el comisionado, el doctor Ernesto García, para que podamos ir resolviendo los casos que se presenten. Por su parte, Ernesto García Caratachea, comisionado estatal de arbitraje médico, señaló que a nivel nacional en el 2014 fueron 64 millones de controversias, donde en Guanajuato se contabilizaron 1.200, que corresponde con un porcentaje del 11% a Celaya, detallando que de ese porcentaje el 87% se resuelve sin la necesidad de entrar en un proceso legal, y solo el 5% llegan a la demanda por el incumplimiento del servicio médico. La comisión estatal de conciliación de arbitraje médico tiene su sede en la ciudad de Irapuada. Trata de ayudar en la solución de los conflictos que se dan entre las personas que se atienden en las instituciones públicas o privadas. De tal suerte que el gobernador nos ha instruido para tratar de hacer cargos, servicios a los municipios, para que puedan tener un espacio en donde poder resolver las controversias que se dan. En ese sentido, quiero comentar que ya hemos venido haciendo trabajo con el municipio, y hoy día lo estamos formalizando. Queremos poner a disposición de ustedes los teléfonos de la comisión, la página de la comisión, o que a través de la presidencia municipal se nos pueda hacer llegar la controversia. Si es un tema que podemos ajustar de inmediato con una gestión, pues lo haremos en ese sentido. Y si es una queja establecida, tendremos que darle un tratamiento personalizado con la institución que corresponda o con el partido. Finalmente señalaron que esta Comisión Estatal de Arbitraje Médico se ubica en el Colegio de Enfermería, esperando que con la firma del convenio con el gobierno municipal, próximamente tengan sus oficinas particulares. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Abe Guevara.